¿Qué es el jefe de policía en Paisandú? Muchos años antes con la policía. Y después, bueno, algunos temas más de operativos, de tierras del Ministerio del Interior, donde queremos hacer vivienda en el interior, en algún lugar, pero bueno, después algunos planteos de esa naturaleza. ¿Temas, por ejemplo, de instalación de más cámaras de videovigilancia? Sí, el Ministro ya anunció que va a haber una fuerte inversión a nivel nacional, le dijimos que nos contemple, en materia de cámaras de videovigilancia, donde, bueno, se ha probado que ha dado buen resultado en todo el país, Paisandú también, ¿no? ¿Cuál va a ser la prioridad para Paisandú? ¿Las plazas, espacios públicos? Ahí, nosotros ya habíamos empezado a hablar con el Ministerio, en cuanto a que la Intendencia podría hacer un esfuerzo y que ellos podrían controlar. Ahora, como el Ministerio nos dice que tiene vocación de poner más videovigilancia en todo el país, capaz que de ahí podemos rescatar algún recurso como para cumplir con esos espacios públicos que la verdad que sabemos que precisan de vigilancia.